Hasta hoy no había hablado con nadie, no había hablado con ningún periodista, esperando a ver qué se decidía con respecto al entrenador. Me da un poco de vergüenza decir si me gustaría, pero sí, es la realidad. Desgraciadamente, todos los que dicen, sí, yo quiero a San Lorenzo, o que esto, o el paso mío, los que el club lo necesita a veces no están. Entonces, todos los que queremos mucho al club, como he escuchado de Rubén también, Rubén Insúa y un montón de muchachos más, sería un halago, un sueño, yo siempre dije lo mismo, que quería volver a dirigir al club, que la vez que lo dirigimos, en los momentos que no fue muy bien, no fue muy pero muy bien, y que sí, que en algún momento sé que si no es en esta ocasión, porque el club quiere otra gente, en otro momento se va a dar. Y puntualmente, en este momento, que San Lorenzo viene de 4 o 5 años de problemas futbolísticos, que ha cambiado tantos entrenadores, que han pasado varios colegas tuyos y que a ninguno le fue bien, ¿cómo hacés vos para ser la excepción, digamos, para que te vaya bien cuando los antecedentes marcan que después de la salida de Diego Aguirre, suponete que no consiguió ningún objetivo, pero más o menos el equipo tuvo algunos buenos partidos, yo personalmente digo, incluyendo al Pampa Viaggio, con todo el cariño que le tengo, que tuvo también buenos resultados, porque lo llevó el equipo a la Copa Libertadores, después todos los entrenadores fracasaron, Pipo, ¿por qué vos pensás que a vos te va a ir bien? No, pues bueno, nosotros confiamos, y lo que te decía anteriormente, desgraciadamente nunca me tocó llegar en un cumpleaños o en un casamiento al club, nunca. Siempre las veces que llegué al club fue que estaba internado, siempre, que estaba mal, no llegué nunca para los cumpleaños o para los casamientos, y no tengo ningún problema, el fútbol es más fácil, es muy fácil, no es tan difícil y tan raro como quien hacer parecer. Nosotros como cuerpo técnico hacemos lo que hacen todos, tenemos videoanalistas, hacemos lo que hacen todos, normal y como se estrena. Hoy yo no puedo entrenar como cuando fui la vez anterior al club, porque ha cambiado la metodología, se trabaja diferente. Entonces como que se ha apostado por la moda en su momento, y bueno, que desgraciadamente no les fue bien, que nada te garantiza que te vaya bien o que te vaya mal. Pero nosotros tenemos muchísima confianza en nuestro trabajo, hemos tenido la suerte de salir dos años seguidos campeones, tanto en Tigre, con un equipo que jugaba muy pero muy bien, y ahora en Paraguay. Y bueno, creemos que estamos muy bien, muy maduros, con mucha más sapiencia de la vez anterior que llegamos, por una cuestión de experiencia. Hoy tenemos casi 18, 19 años más de experiencia, y que estamos mucho mejor. Pero bueno, a mí no... A ver, ¿cómo te puedo explicar? Es difícil hablar si no los dirigentes no se manifiestan sobre mí, ¿no? No, no, seguro, pero uno que hace tantos años que está al frente de un micrófono, con una trayectoria de haber visto cometer errores a dirigentes de turno, uno se siente con la atribución para opinar, inclusive yo tengo diálogo con los dirigentes de San Lorenzo, y yo digo que hoy hay que alinearse, hay que ir detrás de un objetivo, de una línea. ¿Cómo haces, Pipo, para tomar un plantel profesional donde venimos de incorporaciones que fueron, lamentablemente, que no le dieron resultado al club, con decisiones de dirigenciales que no han llegado a buen puerto? ¿Cómo haces vos para hacerte cargo de un plantel profesional? Es cierto que es un plantel profesional, pero en un contexto donde, y esto lo digo yo, ¿no?, y lo comparten creo los chicos, los compañeros del equipo periodístico, el club no está claro en cuanto a la administración por ahora. Sí, bueno, eso es una cosa que yo no puedo manejar, yo puedo manejar nada más que lo deportivo, no el día que me toque llegar. El fútbol es muy fácil, hay dos jugadores que son muy desequilibrantes y que son los mejores jugadores por categoría del plantel, que son los dos romeros, y con diferencia. Hay que conformar un equipo en base a ellos dos. Y, bueno, está demostrado, y se demostró ahora el otro día Colón, que sin tener jugadores que han sido figuras, la figura es el Pulga con 36, 37 años, sin haber tenido anteriormente un rendimiento superlativo. Y con un funcionamiento de equipo se ha logrado salir campeón y tener una forma de juego. No es tan difícil. Nuestra camiseta la usó Fischer, la usó Telsch, la usó Villar, la usó Contoni, Martino, Paulito Silas, la usó Galeto, la usó, te podrían hablar, miles de jugadores, San Filipo, Beira, y no puede cualquiera venir y ponerse la camiseta de San Lorenzo. No se puede. La gloria se construye con identidad. La gloria la construyeron toda esa gente que hizo que San Lorenzo sea inmenso, que sea el primer campeón invicto, que ha sido extraordinario, que ha tenido equipo extraordinario, que se ha sufrido como loco, que ha hecho dos canchas y ahora va por la tercera. Entonces no puede venir cualquiera y jugar con la camiseta de San Lorenzo. Hay que hacer mérito para llegar a San Lorenzo y demostrar. Entonces eso a veces te duele. ¿Por qué? Porque por ahí viene un tipo y agarra y te trae 10 jugadores y le paga al entrenador. Y bueno, yo no entro en esas cosas. Yo no estoy entongado con nadie. Nadie puede decir que yo me llevé un peso de un jugador o que mi representante llevó 10 jugadores. Y así pasan las cosas que pasan. Pipo, una más y después le abro el juego a los chicos que están esperando para preguntarte. Si bien es cierto que pasaron muchos años de aquel San Lorenzo que dirigiste, muchos hacen referencia, muchos hinchas recuerdan aquel paso de Gorocito por San Lorenzo. ¿Qué reflexión breve te queda de aquel momento en cuanto a la línea que vos manejabas dentro del plantel profesional? Mirá, cuando nosotros llegamos al club, el club estaba en un momento económico muy difícil. Qué raro, ¿no? Pero muy difícil. Bueno, se conformó un equipo bastante bueno. Subimos varios chicos a la primera que Montillo terminó siendo la figura del torneo. del torneo, la revelación del año. Nos chorearon que fuimos a jugar a la cancha de Boca y tuvimos que jugar con tres o cuatro o cinco chicos que habían ido a la selección juvenil de Arabia. Y en ese partido tan importante jugamos que si ganábamos nos poníamos, quedábamos primero, faltando dos o tres fechas. Hicimos un campeonato bárbaro. Al otro campeonato se fue Beto. Nos costó mucho reemplazar a Beto. Pero formamos un equipo que eran todos chicos del club. Orión. Zabaleta Rodríguez, que jugaba Walter García, también Botinelli y Morel. Santana con Marciano Ortiz. Pocho Labessi, que lo trajimos con 17, 18 años de estudiante de Buenos Aires. Y jugaba arriba Pocho Labessi, Montillo, Barriento y Luna. Teníamos un equipazo. Jugábamos muy, pero muy bien. Pero no dejaban de tener 18 años. Entonces empatamos seis, siete partidos que no podíamos ganar. Pero el equipo jugaba muy, muy bien y le dábamos cada baile a los contrarios. Bárbaro. Pero vos cuando conés tantos pibes de golpe, cometen errores por ahí en defensa o en ataque, ya sea por apresuramiento, por apurar un tiempo la jugada. Pero una alegría enorme. Fuimos, entrenamos contra la selección, le ganamos 2 a 0 y vino Bielsa y nos felicitó que si se bancaba ese equipo, San Lorenzo tenía un equipo para 6, 4, 5 años campeones seguidos. Totalmente. Pero desgraciadamente se fueron todos. Pero bueno, por la realidad económica que vive en forma permanente el fútbol argentino. Nico. Pipo, buenas noches. Nico Gormandi te saluda. Te escucho hablar y me sorprendo de que ningún dirigente de San Lorenzo te haya llamado. Yo te quiero preguntar, más que nada porque hoy por hoy uno mira las redes sociales y es tendencia en el hincha y piden todos por Pablo Guede. ¿Qué opinión te merece eso que el hincha por 6 meses buenos que tuvo un entrenador hoy por hoy sea el más requerido por ellos y no por ahí vos? A mí me duele en particular, aunque el tema de las encuestas son muy influenciables hoy y son, a ver cómo te puedo explicar, se pueden marcar para un lado o por el otro y se pueden manejar las redes sociales. Hay gente que tiene troller, que tiene... Y se puede manejar eso. Es todo manejable. Pero también puede ser que sea verdad y que sea cierto y que el pibe en 6 meses que estuvo haya hecho mérito como para que se lo bote. Yo estuve hace 17 años, 18, 17, por ahí 16, hace un montón. Entonces, bueno, pero también, ya sea a nivel político o a nivel de clubes, las encuestas se vuelcan para un lado o para el otro según las intenciones que tenga cada quien. ¿Flor? Pipo, ¿qué tal? Buenas tardes. Te consulto por el tema de los Romero, que recién los nombrabas justamente que son jugadores importantes en el equipo. Digo, todos coincidimos en la parte futbolística, si se quiere. Pero en la parte de grupo, por ahí sabemos que esa es la debilidad hoy en día de San Lorenzo, la parte interna, ¿no? La unión en el vestuario. Digo, ¿cómo se hace o cómo harías vos para que, en este caso, los Romero unan el grupo, para que se fortalezca esa parte? Simple. Julio me conoce y sabe que yo tengo la personalidad normal, común, de respetar y para que me respeten. Yo me crié en un barrio terrible, chorro, prostitución, droga, y mi papá nunca me pegó en mi vida, ni mi mamá. Y mi papá me miraba y yo me ponía a llorar. No es necesario la mano dura, eso es todo mentira. Hay que tener principio, hay que saber tratar, hay que saber cómo llegarle. Yo nunca le escuché ninguna declaración fuera de lugar a los dos, o no recuerdo en este momento. Es todo más el afuera. Y el que tenga que plantear algo que lo plantee ahí adentro, en el grupo o en el vestuario, lo que sí hay que pregonar de que pase como pasa en River normalmente, que no hay declaraciones rimbombantes para afuera. Que todo lo que se tenga que hablar se hable adentro. Si vos te peleás con tu señor en tu casa, vos no le vas a contar al vecino, a los vecinos, lo que pasa. Tratá de arreglarlo en tu casa y solucionarlo en tu casa. Pipo, perdoname que te interrumpa, porque hace un rato Nico Bormanti te decía si no te llamaron. Yo tengo una versión, por otro lado, de que vos habrías recibido un llamado telefónico y que tendrías una reunión esta semana. Sí, como que me ponen en una situación incómoda, que sí, que por ahí me junto con Ceto para hablar con él, sí. Ok. Pero con nosotros es fácil, Julio, mirá. Ahí adentro del plantel hay un pibe que se llama Torrico, ejemplo, como pibe. Nosotros lo trajimos a Argentino Junior, a Torrico de Godoy Cruz. Y le pueden preguntar más serio que Torrico o imposible. Que le pregunten a Torrico, nosotros tuvimos en el club, mirá, Torrico, Ortigosa, Caruso, que es otro pibe de la línea de Torrico en seriedad. Tuvimos cualquier... Tuvimos cualquier... El Negrito Ramírez, que lo pusimos en primera. ¿Quién más está ahí que hemos tenido? Braguieri, que lo hicimos debutar en primera. Hay un montón de chicos que pueden... Y pueden preguntar por nosotros en todos los clubes que estuvimos. En todos. No te digo en uno... Hasta en Lanús, que nosotros terminamos mal peleándonos con los hinchas, que le pregunten a Ruso por nosotros. Nuestra forma de ser, de trabajar. No te estoy diciendo un club, que pregunten en cualquiera de los lugares, que pregunten en Tigre, que pregunten en San Martín de San Juan. Pipo, entrando en lo puntual de la materia prima que tiene San Lorenzo. Vos, si tuvieses que tomar este plantel con muchos jóvenes del otro partido, el último con un guachipato, bueno, lo dirigió Romagnoli y fueron la mayoría juveniles, ¿te la bancarías con este plantel joven? ¿Te faltaría mucho? ¿Cómo lo podés analizar? Porque el hincha de San Lorenzo está escuchando de forma masiva. Esto después seguramente va a estar distribuido en las redes, tus declaraciones. Es importante saber qué pensás vos de este plantel con el que cuenta San Lorenzo hoy. San Lorenzo, como te dije, tiene muy buenos jugadores. Yo para mí, hoy Racing y Boca son los que mejores jugadores tienen en general, en cantidad. Y después están todos muy parejitos, pero muy parejos. vos fijate que, como te dije, prácticamente Colón no tiene figuras figuras que de muchísima valía, salvo al chico este Faría. después no ha tenido grandes, grandes figuras, pero ha tenido una línea de jugos clara. Vélez tiene una generación de chicos que juegan bien, y después no hay grandes equipos, porque hoy la gran mayoría de los equipos argentinos administran más pobreza que riqueza, debido a que cualquiera con muy poco dinero se puede llevar a cualquiera. Entonces, vos hoy conformando un buen equipo, defendiendo una línea, haciendo entender que la camiseta de San Lorenzo fue escrita con gloria por extraordinarios jugadores que lo hicieron grande, grande al club. desde la época que te dije anteriormente, de Pontoni con Mamucho, con que he tenido la suerte y conmigo se ha portado muy bien Martino, más todo lo que te nombré, el Rafa, pobrecito, que falleció, toda la gente que hizo tan grande al club, que no es ponerse la camiseta y cualquier cosa. Para construir gloria hay que tener sacrificios muy, muy grandes. y hay que hacer, entender eso y no es tan difícil ni estar, como te digo, con un palo mirándole, hay que tener capacidad y demostrarle a ellos que vos le solucionás que le solucionás los temas. Está Franco Figalo que te quiere preguntar algo. Sí. ¿Qué tal, Pipo? Buenas tardes. Un placer poder charlar con vos. Vos sos muestra de San Lorenzismo, la verdad yo no te pude ver mucho, pero mi viejo que si no te digo esto me mata, sos un ídolo para él y te ama como una generación entera. Te mata tu viejo y me mata a mí como que yo soy un viejo choto. No, 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 no. No, por favor. Pero te quiero consultar justamente relacionado esta identidad a esta pertenencia que tuvo por ahí varios equipos a los que perteneciste. ¿Por qué en San Lorenzo en el último tiempo hubo como un cierto manoseo a los ídolos? No sé si coincidís de esa manera con varios ídolos, referentes, jugadores que salieron campeones. El otro programa lo charlábamos con Julio. En San Lorenzo, en inferiores, casi no hay técnicos que hayan estado en San Lorenzo Almagro. ¿Por qué crees que sea esto? Sí, mirá, ¿viste? Por el exitismo, puede ser, y no sabría decir o te soy completamente sincero. Yo voy a jugar a la pelota ahí, al señor, y yo estoy informado de todo y sé todo del club. Porque yo no soy falso. A mí no me gusta andar con... Lo que pasa es que es una cosa para hablar de mesa adentro, no mesa afuera. Yo lo tengo completamente claro. Porque conozco todo, porque sé todo, porque me entero de todo. Y yo soy un enfermo de jugar a la pelota, ¿entendés? Entonces voy, juego, fuimos a jugar a Brasil, a veces vamos a jugar... La otra vez fuimos a jugar a Tristán Suárez con lluvia, viento, frío, pleno invierno. Tengo completamente claro todo. O creo tener la versión, o me decís, Pipo, tener la solución, no. Habría que solucionarlo entre todos. Yo creo que es un momento de sinceramiento de partes y de ponerse colorado diez minutitos y decir toda la verdad. Y después de ahí, construir junto a la gente otra vez un buen equipo y todo, porque se necesitan todos. Se necesita el socio, se necesita el hincha, se necesita al dirigente, se necesita a los jugadores que vean que está ahí a la mano llegar a primera, no que constantemente llegan jugadores que no han hecho mérito para jugar en San Lorenzo. Pipo, esto que decís, y yo soy una persona que habitualmente seguía al senior tuyo con todos los chicos que lo representan a San Lorenzo y hace un rato cuando arrancamos el programa con Julio decíamos, hay que unirse todos los dirigentes para ir atrás de un mismo objetivo y es que salga San Lorenzo adelante. ¿Crees que eso es lo que falta? Que se unan entre ellos y tiren todos para el mismo lado? Yo no puedo hablar porque yo no estoy adentro del club. Si yo estaría adentro del club te lo digo y no he dado la respuesta. Sé por versiones, pero viste hay que estar adentro. Te doy un ejemplo. A mí me decían no, vos no llegaste a San Lorenzo por Moretti. Moretti con nosotros en el señor se ha comportado muy bien siempre desde que yo voy al señor. Pero yo no fui a tomar un café en mi vida fuera del club con Moretti. Ni yo fui a comer a la casa de él ni vino a comer a mi casa ni somos íntimos amigos. Tenemos una buena relación de ahí del señor como tengo con el colo, como tengo con el pulguita, como tengo con todos los como tenía con Oscar Sacco que venía ahí con nosotros. Lo tengo como tengo con todos mis compañeros que van ahí a jugar. ¿Vos querés decir Pipo que no llegaste a San Lorenzo por una cuestión de la interna? Se decía que no llegaba por la interna porque Moretti decía que tenía que ir yo. Y porque por ahí y esto lo digo yo Moretti quizás no es de la corriente y esto lo digo yo porque esto es lo que le hace daño a San Lorenzo no es de la corriente por ejemplo de un expresidente de San Lorenzo. Entonces esto es lo que hay que terminar. San Lorenzo tiene que tener lo mejor lo que más le convenga independientemente de las cuestiones personales. Pero volviendo al tema futbolístico puntualmente porque hay mucha gente que está escribiendo. Lo que yo te decía Julio con nosotros ahí en el señor Moretti se ha comportado muy bien. Nosotros fuimos a jugar a Brasil con todas las cosas pagas fuimos vamos a jugar tenemos la ropa para jugar vamos a jugar de visitante tenemos la ropa para jugar de visitante se ha comportado muy bien no él todo el grupo que están que están ahí con el señor pero ahí por ejemplo Brunito que es el que está más metido en el club él te puede decir nosotros vamos jugamos y nos vamos sin bañar a veces desde el club. Calabria estás hablando? Sí de Brunito Calabria el otro día habló con nosotros después de la Copa Libertadores del Fusal y es un tipo que tiene que estar adentro del club a veces suena pedante como lo digo pero me tomo la atribución de decir tantas cosas porque vi tantas cagadas que se han mandado los dirigentes y empiezo a calentarme ahora perdón Pipo porque soy pasional y veo hace 30 40 años mandarse cagadas dirigentes de turno que yo digo que tipos como Bruno Calabria tienen que estar al lado del técnico tienen que estar porque dejan la vida por San Lorenzo y que no están por otros intereses entonces tipos como Calabria si vos supuestamente tomaras la conducción técnica del plantel profesional Bruno Calabria es un tipo que puede ser muy importante y muy útil y bueno después hay muchas preguntas para hacerte que la gente que la gente aparte yo te digo yo no puedo juzgarlo a Brunito desde lo profesional porque no lo conozco como trabaja ahora te puedo decir que como pibe tanto él como su hermano son dos pibazos dos pibes extraordinarios son muy buena muy buena gente que también hacen mucho por el señor junto a diez muchachos que que van a ir que van a ir o nos facilitan todo a nosotros para que podamos jugar a la pelota y defender el club Hipo si tomaras el plantel profesional Ortigosa te parece que puede aportar a la causa yo creo que Ortigosa puede ser muy importante no solo dentro sino fuera de la cancha cuando yo llegué a a argentino Ortigosa no jugaba y estaba gordo y con nosotros se puso muy bien y después terminó jugando porque Pichi y Mercier no jugaba tampoco terminó yo lo terminé poniendo a los dos a Pichi y a y a Ortig está bien que pasaron unos años Pipo sí pero sí pero también Ortig es un pibe muy inteligente con mucho barrio mucha calle y puede servir en el día a día porque hoy prácticamente no existen más los líderes que existían antes no solo en el fútbol sino en el en lo que vos quieras no existen y por lo general el el hilo conductor mayor lo debe llevar el que el que conduce el el caudillo mayor Pipo sabiendo que va a haber austeridad este San Lorenzo de los jóvenes necesita algún refuerzo más además de Ortigosa no 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 te podría decir yo tendría que estar adentro del club para opinar porque es muy fácil para mí yo decir lo que tenga que decir como para zafar ¿entendés? y yo soy muy respetuoso no me gusta es muy fácil opinar de afuera ya bien Pipo si Julio de todas las veces que se te nombró como candidato en San Lorenzo en los últimos años que fueron muchas veces con Dabove cuando llegó Soso en algún momento realmente ¿estuviste cerca de volver al club? mira cuando se nombró lo de Soso yo me reuní con Pipito Cali y Beto tuvimos una reunión bárbara bárbara hasta que me dijeron que que se iban a reunir con otros dos yo pregunté dije está bien le digo pero con uno que no juega la pelota yo en particular yo no participo si son todos que juegan la pelota no tengo problema con alguien que juega la pelota yo no participo ahora si vos me decís con un muchacho que jugó en una liga en Pehuajó no tengo ningún problema participo no tengo problema ahora uno que es del club que ha hecho miles de cosas por el club te pongan una bolsa con cualquiera no y en la segunda ocasión yo había hablado como que yo pensé que era yo y bueno desgraciadamente no por diferentes circunstancias que ahora no van al caso y ya pasó y no conduce a nada se optó por otro entrenador estoy leyendo los mensajes de mucha gente hay muchísima gente subida en el canal de YouTube y bueno mucho apoyo Pipo Diego Fleitas vamos Pipo Guido Giovane dice se dan cuenta que Pipo es del riñón de San Lorenzo Manuel Facundo Cándido dice Pipo volvé Daniel Colauti dice Pipo Epomelo acordate de Pipo bueno hay mucho respaldo también para Pipo en estos casos bueno escribe mucha gente en el canal de YouTube apoyándote Pipo así que veremos lo que pasa en la semana son tiempos de definiciones el planteo profesional vuelve a la actividad el 15 17 creo entendido de este mes falta muy poco Julio acá hay otra pregunta interesante también de YouTube que preguntan le preguntan a Pipo si lo económico en algún momento fue un impedimento no 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 a mí lo que no me gustan son las mentiras no me gusta que me involucren con las mentiras yo el 99% de mis problemas porque vivo desnudo digo la la verdad entonces a veces bueno a veces malo pero uno se queda tranquilo he chocado un montón de veces y Julio lo sabe hasta nos hemos peleado con Julio cuando yo era jugador él por ahí decía de su verdad y yo decía mi verdad pero era mucho más fácil para mí no afrontar algunas situaciones que había en el club pero bueno uno es así yo digo la la verdad siempre hay una oferta y una demanda si yo te digo a vos por ejemplo cuánto querés ganar y vos me decís 10 lo lógico es que yo después te diga te pago 2 te pago 5 o te pago 8 si yo directamente no te digo nunca más nada es porque tampoco tenés interés en que vos vengas y con respecto la última la última llegada de Dabove que vos lo tuviste como ayudante tuyo entrenador de arquero él fue entrenador nuestro de arquero 10 años y qué te pareció la llegada de él como entrenador de San Lorenzo qué sé no sé no sabría no sabría decirte no aparte como que por una cuestión de respeto no prefiero no decir nada Pipo estamos sobre el fin de la nota porque obviamente el espacio en la radio así no nos condiciona pero yo digo que después de haber estado dos o tres veces en el umbral y con esto me comprometo públicamente creo que es el momento de darte la oportunidad creo que los dirigentes de San Lorenzo te tienen que dar la oportunidad de que vos demuestres que estás en condiciones de enderezar el rumbo de este barco que está tan torcido y todo lo que dijiste en la tarde de hoy es un poco el perfil de un hombre que conoce el club que me parece que es lo que hoy se necesita porque se están nombrando muchos candidatos se están nombrando hombres que tienen experiencia ex jugadores de San Lorenzo pero me parece que nadie camina las calles internas de la ciudad deportiva como vos y me parece que este es el momento donde se necesita un hombre que pueda manejar las cosas con ese conocimiento con la personalidad que vos tenés pero para ello y esto lo digo yo los dirigentes de San Lorenzo se tienen que alinear y se tienen que convencer que como pasa en otras instituciones el director técnico es el que decide y si se le da la confianza él es el que decide no se le entrega la llave a un representante para que te solucione el problema y en eso confío personalmente en vos y creo que varios de nosotros confiamos en vos especialmente los de mi generación por ahí esto puede ser discutible y por ahí alguno puede salir en las redes sociales a pensar de otra manera pero yo personalmente creo que con el deseo que vos tenés de dirigir a San Lorenzo desde hace mucho tiempo y esta situación que se presenta que se está eligiendo un entrenador y que vos estuviste muy cerca de serlo y que no se concretó bueno viejo nobleza obliga démosle la oportunidad a Pipo que demuestre realmente que es capaz de solucionar de que enderezar el rumbo sabiendo que hay que trabajar con juveniles sabiendo que tenés a Ángel y a Oscar Romero que vos en línea privada me dijiste que vos no tenés ningún problema y estoy convencido que con tu personalidad los romeros se tienen que alinear también Pipo si pero las cosas cuando vos hablas clarito y te comportás bien y ellos ven que vos estás comprometido de los chicos me han hablado muy bien yo vengo de trabajar en Paraguay y me han hablado muy bien que son extremadamente profesionales y según lo que escuché el otro día de Torri que leí que también habló que ellos se amoldaron después se fueron amoldando bien al grupo yo creo que hay que armar un equipo alrededor de ellos que son los los jugadores distintos que tienen y pero después el que juega bien juega y el que no afuera es completamente claro y por ejemplo cuando dicen no pero o sea pasan entre ellos yo el otro día me puse a mirar un partido que una de las pocas veces en mi vida vi un partido mío y yo de 10 pelotas que agarraba 6 se la daba al Beto y nosotros no éramos ni mellizos ni hermanos claro éramos amigos pero teníamos una afinidad y a través de nuestra afinidad que teníamos dentro del campo de juego porque nos complementábamos bien hacíamos una diferencia mientras ellos la hagan ningún problema al contrario ningún problema pero bueno uno conoce como te decía anteriormente el club de punta a punta y yo creo que es momento de basta de ayudante del ayudante del ayudante del ayudante Pipo la última esta es en serio la última perdón los chicos que por ahí tienen 10 preguntas más cada uno para hacer pero tenemos que hacer en la última parte del programa la gente quiere saber un poquito de fútbol porque no se habla de fútbol ¿qué Pipo vemos? ¿qué salgreso veríamos si Pipo se hace cargo del plantel? porque es muy difícil esta es una pregunta para una respuesta muy larga pero básicamente hoy que estamos viendo un San Lorenzo que no juega nada en los últimos años ¿tenés algo para decirle al hincha de San Lorenzo de qué es lo que por lo menos en la esencia de la idea de Pipo en la cancha? a mí lo que me gusta un equipo que tenga una identidad y que salga a ganar siempre San Lorenzo no juega de visitante tiene una camiseta pesada que donde va la respetan y tiene que tener una identidad y tratar de defender esa identidad a muerte el sueño mío sinceramente es llegar al club hacer una carrera como la que hizo Gallardo Dios quiera coronada con títulos como la que hizo Gallardo y retirarme en el club entrenador el sueño mío porque yo no he podido tener la suerte de salir campeón con San Lorenzo he salido campeón en un montón de equipos he ganado 13, 14 o 15 me parece campeonato en el club no he tenido la posibilidad y la deuda no es con la gente la deuda es conmigo es una deuda pendiente que tengo yo conmigo eso está clarísimo pero digo como sistema tenés algún sistema para decir Pipo juega con 4 en el fondo nosotros hemos jugado con 4 hemos jugado con 3 hemos jugado con 5 depende hemos jugado con 3 número 10 4 número 10 en Tigre depende de lo que tengas el que mejor juega juega y hay que tratar de amoldar el equipo a lo que tengas yo no soy de atarme a un sistema si por ahí tengo 3 y 2 laterales que suben y se complementan bien tengo de tratar de formar el equipo en base a lo que tengo uno se tiene que adaptar a lo que tienes algo que tenga la billetera que tenía antes el club entonces si quiero jugar 4-3-3 quiero jugar 4-4-2 o el dibujo que quiera porque en otro momento iba y se compraba Pipo te tengo que agradecer muchísimo esta charla seguramente del otro lado la gente la valora mucho porque sos un candidato porque sos un hombre de la casa siempre lo has manifestado la identidad que tenés con San Lorenzo y bueno la decisión la tienen los dirigentes por supuesto que hay otros muchachos que también están ahí como candidatos y seguramente también tendrán sus atribuciones y sus virtudes pero bueno desde acá desde el equipo desafío radio lo mejor para vos Pipo bueno muchísimas gracias Julio ahí un abrazo para todo y lo que vos decías anteriormente desde desde la distancia porque yo no estoy en el día a día pero tengo mucho aprecio a Pipi y a Beto mi solidaridad para con ellos por el momento que que pasaron y le pusieron el pecho a la situación gracias Pipo un gran abrazo y y nos encontraremos pronto chau viejo chau chau Pipo Gorosito en el micrófono de equipo desafío radio muchachos sé que hay una docena de preguntas más pendientes pero qué va a ser es así tenemos a Mónica Pedre que entra en escena para meter dos tandas estamos un minuto